hola chicas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas una vez más al canal bienvenidas a un nuevo vídeo y por acá van a estar acompañando a realizar una maqueta es un trabajo para zara pero lo estamos haciendo ya a última hora con los materiales que teníamos a la mano salimos temprano a buscarlos porque no teníamos mucho nos hacían falta témpera también una bolita de copor una lámina de copor también también papel de este cartón paja que le llaman y bueno los marcadores ya los teníamos y pues por ese lado pues bien también la impresora nos ayuda también cuando tenemos que realizar trabajos así de maquetas o de impresiones de dibujos cositas que necesitamos imprimir entonces pues la impresora nos ayuda bastante con ese tema así que empezamos temprano me demoré dos horas dos horas para hacer esto así que yo creo que se hizo bastante rápido y bueno por acá yo estaba ya viendo a ver dónde es que se iban a colocar los trazos que había cortado de varios tamaños era una maqueta referente a la atmósfera a las capas de la atmósfera entonces pues decidí hacerla lo más rápido posible y lo mejor que pude la verdad estuvimos comprando una témpera azul una negra y una blanca para hacer de varios colores porque bueno yo quería hacerla así entonces me estaba guiando por un dibujo que había visto en pinterest y pues quise recrear la maqueta de la misma manera más o menos pues guiándome por la imagen que había visto y bueno ella estaba pintando el plano la lámina de copor que iba a ser negra y las otras azules y iba bajando la tonalidad del azul para que se viera bonito y bueno esto también se tenía que poner a secar a esta lámina de copor le di dos capas de pintura ahí ligándola con agua para que no se rindiera porque como ya estamos pues a finales de año pues ya las témperas que compré para inicio de año pues ya se terminaron ya se secaron entonces pues compramos de a una para no comprar pues todo el paquete además de que estamos lejos de las papelerías grandes donde las venden más económicas entonces pues me tocó comprarla por acá cerquita y son un poquito más caritas también usamos silicona caliente con una pistolita y pues bueno ahí va yo pintando y poniendo a secar cada pedacito y ahorita les muestro cómo quedó y bueno ya por acá están todas las partes de la maqueta las puse por acá en el sol para que se quedó la maqueta yo creo que quedó bien también estuvimos usando algodón y le pusimos ahí en cada capa pues el nombre y pues a mí me gustó quedó bien bonita bueno ya son las horas de la tarde en prácticamente todo el día no les grabé ni les grabé el almuerzo ni les grabé nada me ocupe estaba subiendo un vídeo y bueno ahorita acabamos de llegar del colegio está oscurito ya miren está oscurito por allá está david me falló un poco el micrófono cuando les estaba conversando y les estaba diciendo que había ido por david el día de hoy al colegio quise llevar a jonás en el coche pero no fue posible así que me lo llevé cargadito le puse esta ropita y ya está ahorita oscuro porque ya hace un ratico que llegamos pero bueno ya estamos acá en la casa y quedé algo cansadita con el paseo ahorita tengo un reguero de losa que no tiene ni idea está la cocina un desastre y quiero ponerme a organizar porque prácticamente ya es hora de cena esto es muy pocas veces me pasa pero después del almuerzo dije no voy a hacer nada estoy cansada y me acosté pero no a dormir obviamente jonás es hecho como tres sueños en la tarde hasta ahorita que está otra vez despierto y está tranquilo porque está llenito pero tengo la cocina vuelta un desastre un caos ya se las voy a mostrar en primer lugar pues hay dos posibles por allá ahí estaba tomando yo ahorita un jugo miren hasta el champú de él lo tengo por acá pues ellos platos de todo por allá basura que tengo que sacar y por acá este montón de losa por allá los sartenes porque hicimos una carne como asadita prácticamente asadita entonces tengo que desocupar todo esto echar una lavadita así que vamos a ponernos en esa labor y también a sacar la basura y jonás por acá lo voy a colocar para tenerlo a la vista esa toalla la guardé y la puse ahí porque iba a llover como a las tres iba a llover yo por acá lo coloco y yo hago por acá y lo estoy viendo a él y pues está cerquita para que ya está que se da la vuelta entonces no no me puedo descuidar con él porque es capaz y de hoy guardé y se me cae y ya está Para que esto de lavar la losa sea mucho más rápido, yo organizo la losa antes de lavarla. Ejemplo, reúno todos los platos, todas las cucharas, todos los vasos y como pudieron ver, empiezo por los vasos y los pocillos porque yo siento que me funciona mucho mejor de esta manera y así no estoy regando el olor de, ejemplo, las carnes, el huevo sobre los vasos o pocillos al estar lavando primero los platos. Así que comienzo primero por los pocillos y los vasos, luego por los platos, las cucharas, las tapas y de último las ollas o los calderos. Bueno, ya la mesa por acá la recogí, el mesón también, pues, bueno, la mesa no la recogí, la mesa está ahí puesta, ¿no? La mesa no se puede recoger. Quité la losa sucia que estaba ahí por acá, la barra, también, pues, ya la desocupé, saqué la basura, limpié el piso y las juntas con un cepillito. Y fabuloso, fabuloso no, pues, aromatizante para el piso porque estaba como marroncito. No quiero dejar poner el piso así feo, no. Entonces, pues, recogí todo, ya lavé toda la losa. Por acá está y por acá, pues, todo limpiecito. Hoy por acá ya es otro día. El día de ayer ya no les seguí grabando porque, pues, ya era de noche, era bastante tarde, así que no les continúe grabando. El día de hoy vamos a preparar el almuerzo. Voy a estar haciendo un arroz de fideos. Por acá también voy a sazonar pechuga. Voy a colocarle este condimento que también tiene colorante. Le voy a colocar paprika, ajo, mostaza y sal. Mientras la pechuga se va cocinando y el arroz se seca, yo me dispongo por acá a darle de comer a Jonás, a sacarle sus gasesitos y a estar ahí con él. ¡Suscríbete! También decidí por acá hacer una limonada que se basa en limones, agua y azúcar. Esto para refrescarnos, acompañar el almuerzo y fría, cae súper bien. ¡Ah, bueno! También voy a hacer una ensalada. Por ahí ven unos pepinos amarillos. Y lo que pasa fue que, bueno, el más amarillo estaba por allá escondido en una esquina de la nevera y ni siquiera me había dado de cuenta de que estaba ahí. Entonces compramos otro. Pero estos días no he hecho muchas ensaladas. O bueno, sí he hecho ensaladas, pero con remolacha, con zanahoria. Entonces los pepinos los tenía por allá olvidados. Así que voy a utilizar el pepino, el que está más verdecito, porque el amarillo no se puede utilizar. Eso está como acidito y ellos se ponen como aciditos por dentro, entonces no. Para utilizarlo, no. Solamente la partecita verde. Voy a utilizar lechuga y tomate. La partecita verde. ya le serví el almuerzo a David son las 11 y media y él entra a estudiar más o menos por allá a las 12 y 20 2 y 15 ya tiene que estar en el colegio yo también me puse a almorzar porque ya me había dado hambre con ese olor de la comida aunque es temprano en realidad es temprano para estar almorzando porque ya por allá a las 3 y media tengo hambre otra vez no sé pero últimamente con esto de la lactancia me da un hambre tenaz y jonás agarró el sueñito después de haber comido así que me lo traje para acá para la cuna para que durmiera mucho mejor bueno hoy las niñas salieron temprano para el colegio como a las 6 de la mañana porque hoy había jornada única en la institución entonces pues salieron temprano y llegaron al mediodía por esa razón estaba yo nada más con david y con unas la vez pasada me habían preguntado que era jornada única entonces les voy a explicar jornada única es cuando asisten las dos jornadas tanto la de la mañana como la de la tarde entonces se reúnen las dos jornadas y hacen alguna actividad mayormente es como para actos cívicos para concursos cositas así del colegio entonces pues hoy tenían jornada única lo han hecho varias veces ya en el año van como con unas cinco jornadas únicas durante todo el año que no me gusta mucho porque pues yo los matricule para la jornada de la tarde pero tienen que ir porque las actividades igual que colocan para esos días pues también son notas entonces pues ni modo qué era lo que tú ibas a hacer hoy en el colegio un concurso de inglés del día de inglés ángela quiso participar así que se llevó el uniforme de física y en el bolso metió otra ropita para puedes hacer la presentación para no hacerla con el uniforme pues eso planearon allá así entonces pues lo hicieron así no han mandado grabación ni vídeos ni nada ni fotos ni nada todavía por los grupos pero no sé yo yo digo que lo van a subir no sé fueron bastantes entonces no posiblemente no manden nada por los grupos pero se hubiera gustado se está mojando el cabello porque tiene que volver a hacer una actividad no qué va a hacer voy a voy a grabar una entrevista con la entrevista de trabajo la entrevista de qué es de cualquier cosa uno sea voy a hacer una reportera por allá se pone efectos especiales y edición sea va a ser una entrevista de alguna noticia en especial y va a tener edición y le van a colocar efectos especiales hay un editor me dijiste también que va a ser eso un editor vamos a ver vamos a ver qué tal sale el editor haciendo el trabajo espero que si saco buena nota sacamos buena nota porque el editor es bueno si entonces yo le voy a prestar un micrófono que tengo que es inalámbrico parecido a este porque pues ellos no tienen micrófono y pues necesitan esperemos pues quede bien y espero esté cargado ese micrófono porque si no pues les toca esperar por ahí una hora tienes que ponerlo a cargar para cargar el micrófono para que le rinda el trabajo por allá y bueno aprovechando que jonás estaba durmiendo me quise poner a limpiar un poco la sala por acá a organizar algunas cosas que estaban fuera de lugar y llevar la dona también para mi cama porque a veces la necesito por allá me la traigo para acá porque pues acá es donde duermo a jonás ahí en la mecedora entonces la necesito también acá en la sala pero a veces se me olvida y pues la dejo por ahí ya sabe también me puse a limpiar la mesa del comedor con un trapito de microfibra húmedo y el spray que le acabo de aplicar es agua con un poquito de vinagre para limpiarla muy bien que no vaya a quedar con mal olor porque el vidrio siempre tiende a crear un mal olor como bueno un olor desagradable ya me entenderán cuando han limpio de pronto con un trapito nada más siempre se le queda un olor impregnado así al vidrio entonces yo para eso utilizo el vinagre y me funciona súper bien también estoy corriendo los muebles para limpiar muy bien ya que no lo hacemos muy seguido sino que pues metemos el cepillo debajo de los muebles pero hoy decidí correrlos las sillas beige también las puse para la habitación de las niñas que hay un espacio allá destinado para colocar las sillas y no tenerlas acá así a la vista porque a veces pues no se necesitan corro las sillas del comedor para limpiar debajo de él porque bueno después de almuerzo siempre quedan los restos de comida que el granito de arroz entonces eso es suciedad llegan las hormigas entonces bueno ya se imaginarán por acá estoy desconectando la nevera porque la pienso correr para poder limpiar debajo de ella tengo ya varios días es decir desde que se puso el piso no he corrido la nevera para poder limpiar no quiero que se ponga eso ahí feo así que también lo voy a limpiar bueno por acá corrí la nevera pues ya saben que esto hay que arreglarlo y por allá faltó en la colocada del piso faltó eso por allá pero bueno nada que hacer hay que arreglar esto un día de estos voy a pasarle trapero acá para volverla a acomodar teníamos ese pedacito de la cerámica por poner pero a la final se nos olvidó porque colocamos la nevera y ya ese pedacito no lo volvimos a ver entonces se nos pasó por completo ahorita el señor está ocupado y pues no hay un retazo así pequeñito de cerámica para poderle colocar ahí así que yo creo que le vamos a estar aplicando estuco para que no se vea feo no sé yo creo que iremos a hacer eso cuando arreglemos ese pedacito de pared que está fea que está ahí detrás de la nevera y pues bueno dejarlo así porque igual no es un espacio que se esté viendo entonces pues podríamos arreglarlo de esa manera vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!